A nuestra amiga, la ahora platinada Ana Velascar, la visitó Carla Pugliese, nieta del maestro Osvaldo Pugliese. Y más allá de demostrar su amor por la música, tanto la visita como la anfitriona, dejaron en claro que algún pajarito le chifla, y a pesar de estar en la tierra, estas dos viven en la luna. Bueno, estamos con Carla Pugliese, ella es nieta de un grande Osvaldo Pugliese, la recibimos con un aplauso. Me parece que genéticamente las cosas también obviamente se heredan. A cruzar los dedos. La música es la lengua de todas las lenguas. Yo me voy a estar con los animales, me comunico tocando. Estábamos una vez de vacaciones en Miramar y en la casa tenía piano. Y entonces yo dejaba la puerta abierta para que todos los animales escuchen. Entonces me ponía a tocar el revolucionario Chopin y cuando terminaba de tocar, esperaba unos segundos, y todos los pájaros cantaban al mismo tiempo y en la misma tonalidad. Les encanta la música de los animales y tienen re buen gusto aparte. Muy suave, muy simple. Que alguien me explique por qué en la mitología, en las religiones, los ángeles tienen ala. ¿Por qué no tienen brazo, tienen ala? ¿Qué tienen que ver? Parece ser que las aves pertenecen a la séptima dimensión. ¿Cuál es la séptima dimensión? Nos fuimos a la B. La del sonido. Entonces ellos están vibrando e interpretan los sonidos. Y más que chiflarles algún pajarito, parece que el moño también le chifla. De todos modos, hasta se permitieron hablar de música clásica citando a Beethoven, que como dijo bien Anabella, menos mal que era sordo. Si no, ni se sabe las hartas de boludeces que hubiera tenido que escuchar. Tenés razón, Anabella. En este momento quisiera cortarme las orejas. Ahí mismo había emigrado un pájaro que era igual a Beethoven, porque hacía... Y yo decía, ahí llegó Beethoven. Y hacía... ¿Era necesario que fuera sordo para poder concentrarse y bajar esa información en música, o no? Tenés razón. Era sordo del oído para afuera, porque no era sordo con el oído interno. De los pezones grandes. Eso se entrena. Vos escuchás, cuando sos compositor, escuchás la música acá adentro. No, 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 razón. Y como si los astros se hubieran alineado para permitir que se juntaran el hambre con las ganas de comer, ojalá que el cosmos también haga lo suyo, y le permita a estas dos adorables féminas poder comprarse no solo un terreno en la luna, sino por todo el universo, y que obviamente puedan irse a vivir alguno de ellos lo más pronto posible. Tengo ganas de tocar, acompañarme en la guitarra con una zamba que compuse, que se llama Nuestro Campito en la Luna. En realidad compramos un terreno en la luna. Está hasta los huevos. ¿En la luna de verdad? Sí. ¿Compraste un terreno en la luna? Sí. ¿Y cómo se compra un terreno en la luna? Y por internet, y te traen todos los papeles de propiedad. Nadie, nadie es anticonstitucional. ¿Y cuándo vas a ir a la luna? Ah, no importa, porque vos cuando compras un terreno en la luna, es la luna y todo lo que hay abajo en la tierra. ¡Un chorizo! Pero la juegas el viaje a la luna. No importa, qué sé yo, mis descendientes en algún momento irán. ¡Mou, nadie! ¡Ayúdenme, Mou! Ahora, ¿cómo puede hacer un tipo para vender terrenos en la luna? Porque el tipo tampoco fue a la luna. ¡Un turrazo de tipo! Bueno, de hecho estaban vendiendo terrenos en Marte y yo quería comprar, pero lo sacaron de la luna. ¿Cómo sabe si la escritura de Marte no es trucha? Y no creo que sea trucha, igual salen re baratos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto sale un terreno en la luna? 45 dólares. ¿Pero de cuánto hablamos? ¿De una hectárea? Una cresta roja. La corteza terrestre de la tierra parece que chocó algo, sacó la tierra, sacó la corteza y con la corteza se hizo la luna. Y aparece... ¡Oh! ¡Buah! Y hay un poquito de agua también. Está bien, pero la luz, ¿de dónde la sacás? ¿Qué sé yo? Yo voy a ir. El terreno está en el Lago de los Sueños, al noreste del mar La Serenidad. Entre Buenos Aires y Johannesburg. ¡Lunar Property! Sí. Propiedad lunar, miren esto. Son los verdaderos y dueños legales de la propiedad ubicada en... Lago de los Sueños, al noreste del mar La Serenidad. Pero esta sería la imagen satelital del terreno. Sí. Les tenemos malas noticias, señores. Parece que en algún lugar del universo infinito, los extraterrestres también estaban mirando bendita. Y después de este informe, se habría armado tremendo revuelo en todo el sistema intergaláctico. Y sí, al parecer no verían con buenos ojos tener de vecina a Anabella. Y mucho menos con ese color de pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!